What a week, huh? Señora Daza, el lunes. Qué semana, gente. Qué semana, gente. Señora Daza, el lunes. Pobre, pobre, Paula Daza. Pobrecita, pobrecita. Esa foto es real? No lo sé. No, me imagino que debe tener algún filtro. Diosito. Pobre, 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 pobre. Oh, Dios mío, qué buena, güey. No, es que yo tengo que hacer algo, gente. Pobre, pobre. Pobre, 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 pobre. Sebenoji. Sebenoji. Oh, 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 expropiado, expropiado, expropiado legalmente.